Cuidado, el cachoy tiene una cosita medio... Por favor, te voy a mostrar otro pedacito, pero quédate ahí, piola que estoy... No le contiene ahí, piola que estoy... Oye, Pepe, ¿qué está diciendo? No, nada! No, no está pasando nada, no me pasa nada. Quédate, piola, te muestro un pedacito. Solo te aseguro, siempre esperanza. Mucho. Ahora mucho, un pedazo, un pedazo. Ándate para la casa rápidamente.